¡Ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Se luchó tu gente! ¡Cucho en la improvisación! ¡Cucho en la libre! ¡Cucho en mi patrera! ¡No quiero ni perder! ¡Cucho en la libre! ¡Cucho en la libre! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Se luchó tu gente! ¡Cucho en la improvisación! ¡Cucho en la libre! 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 ¡Cucho en la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!